¡Oye! El hombre que cree en mujer muy poca experiencia tiene, ellas tienen un candado que toda la llave le viene. Su cristo, eso decía el abuelo mío, el abuelo mío sí se le ocurrían cosas. Hombre, yo contento nuevamente estar aquí en San Pelayo, en este festival de cuenteros. Y yo vine al festival de porros, que baila bonito, Dios mío bendito, porque es que cuando yo estaba chiquito yo quería ser músico. Sí, señor. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba grandecito así cogí un redoblante y me viven de un viejo que tocaba el redoblante allá en el pueblo y empecé yo, yo dije, ¿cómo me ve? Y él me quedó mirando y me dijo, tú vas a llegar muy lejos, pero tienes que irte ya. Su cristo, Dios mío. Y es que el abuelo mío decía así porque el abuelo mío decía dos frases que son verdad. El abuelo mío, por ejemplo, decía, las palabras de amor perdurarán por siempre. Por eso siempre me decía, usted cuando ve a una muchacha el tira y le piropo bonito. Y mi abuelo me decía y me enseñó a mí el poeta, porque en el pueblo los pelados eran arbitrarios. Los pelados se quedaban mirando así una pelada y le decían a él que quisiera ser un burro para comerme ese mazo y en paz. El abuelo mío me dijo, no señor, las palabras de amor perdurarán por siempre, dígale cosas bonitas. Así fue que una vez yo estaba en una fiesta por allá en un pueblo que, por allá es por verano. Cuando yo llegué vi a una muchacha bonita que cuando se reía le brillaba un diente de oro así, ¡clin! Ahí yo que era nieto de mi abuelo me la acerqué así y la miraba así. Le tiré la mirada número 37. No, porque yo la tengo clasificada. La matadora es la número 37. En esos tiempos yo recuerdo que yo estaba bonito. No, porque yo antes era bonito. Ah, no me crean, yo antes era bonito, lo que pasa es que el manoseo femenino me ha deteriorado un poco. Señor. Me acuerdo yo que me fui acercando así y miré a la pelada, le tiré tres veces la mirada número 37 así y la pelada. Me acerqué, me le acerqué, le dije, perdón señorita, no sé si mi mirada le ha manifestado el secreto que encierra mi corazón. Y la pelada, ¿qué qué? ¡No me jodas! Hombre, esa pelada nunca había escuchado vainas bonitas, hombre. Los tiempos han cambiado. Sí, señor. Mire, los tiempos han cambiado. Yo me pongo a ver los tiempos estos de ahora y esto está fregado duro, duro. Por ejemplo, uno veía antes una muchacha que tenía por aquí como una ñoma, una vaina, decía, Dios, mira, ya se la tiraron, ve, por actanera. Que había mujeres actaneras. Y una vez le tiré un piropo a una muchacha, Dios, mi amor, eres el fruto prohibido de mi amor. Y la pelada, sí, pero este fruto no se le come todo pájaro. Yo le dije, ser acto tú, amor. Y esas muchachas actaneras, uno las veía así con una vaina y decía, la vieja, mira, ya está, se la tiraron. Maleficio volado. Por actanera. Ahora no. Ahora ve uno a una muchacha con una vaina, pero dice, mira, ya la quemó la moto por ande gasolinera. O sea, yo, los tiempos han cambiado. Las películas esas gringas, Dios mío bendito. Usted se ve una... Las descripciones de la gente ya son totalmente diferentes. Usted, por ejemplo, ve una película gringa y salen en los documentales esos gringos. ¿Cómo era el sujeto? ¿Cómo era el individuo? Salen hablando que era un hombre alto, de pez morena, con facciones afrodescendientes que tenía una cicatriz en el pómulo izquierdo. Uno antes no decía así. Le preguntaban, ¿cómo era el tipo? ¿Cómo era el tipo? Decía, la señora era un tipo grande, acto él, que tenía una cicatriz, Dios me sabe esta parte. Esto ha cambiado. Dios mío bendito. La tecnología es ahora también. Las muchachas esas que las va a bober, lo que es Blasberry. Allá en el pueblo vi a una muchacha, le fueron a coger la huella en la registraduría y se le había borrado la huella de tanto usar Blasberry. Ya no ven más nada si no son los Blasberry. Usted está hablando con la muchacha y están, ajá. Están comiendo y están, ajá. Están en el colegio y están, ajá. Están en el baño y están, ajá. Dios mío bendito. Yo no gusto de esa ternología, no gusto. ¿Ves si yo perdí el amor de mi vida por una vaina de esas? Se le ha metido, el sobrino mío es que le ha metido en los Facebook, eso. Y de vez en cuando yo me pegaba mis vainas, ay, pero eso a mí no me gustó. Y una vez me conecté y vino un tipo y me escribió que hola. Yo le escribí hola. Me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿hablando contigo, pendejo? Entonces me respondió, ja, ja, ja. Yo le escribí, eso no da risa y me paré de ahí enseguida. Pedí el amor de mi vida por las vainas esas tecnológicas. Una doctora que una vez me vio y me dijo, y mira, esa mujer se me quedó mirando así. ¡Qué tipo bonito! Sí. Una mujer bonita, esa mujer sí era bonita. O amigo, esa mujer era bonita. Usted, por ejemplo, imagínese una mujer bonita, imagínese, va. ¿Ya se la imaginó? Era más bonita que esa. Su Cristo. Y yo dije, aquí está asegurado mi futuro. Yo no es que sea flojo, pero después de desayuno quedo desocupado. Y entonces viene a ver el sobrino mío. ¡Ay, tío, tío! Pídale el pin, pídale el pin. Oye, uno con roncho, ¿cómo se va a poner en eso? Y me sometió yo. Y me prestó el computador. Vamos a ver que uno, como casi no sabe usar eso, me equivoqué. Y en vez de escribir, dame tu pin, le pedí, pues, dame tu pión. La muchacha no quiso saber de mí, imagínese nunca. Dijo que yo era un arbitrario y que había maneras más diplomáticas de pedirlo. No sé qué me quiso decir con eso. Señor. Ahora, yo le digo una cosa. Yo, ¿para qué, diablo, me voy a civilizar si yo soy corrochoso? ¿De dónde vengo yo? ¿De esa litra? Pueblo tan apartado, tan apartado, pero tan apartado que por allá no llegan ni los testigos de Jehová. Pero la de la baile de la mujer mía, mira, la desgracía esa. Yo cada vez que me acuerdo de la mujer mía, se me peluca el cuerpo, ¿verdad? Mujer que me tienes aburrido ya. Pa' un belayo, pa' San Pelayo, que me llamó el profesor Andrade, el culo de la piel este que pasa allí aburrido. ¿Y qué vas a buscar pa' allá, güey? Tú no sabes que yo ha hecho cuentos, tú no sabes que yo ha hecho cuentos por todas partes. Yo voy a ir pa' San Pelayo a contarle cuentos a la gente de San Pelayo. Porque cuando yo voy allá, la gente se pone contenta. ¡Yo voy! ¡No va! ¡Yo voy! ¡No va! Si es que no alcanzo el pasaje, no están pagando la que sirva. Yo voy. Yo dije, pa' allá no va. Esa mujer quiere estar donde yo estoy. Eso quiere andar por todas partes conmigo. Mira, la mujer mía es tan canzona, tan canzona, pero tan canzona que salió conmigo en la foto a la cédula. que yo voy no vas. Me metí una puñera, pero no vino. No es que la mujer mía me pegue. Esa mujer me da unas puñeras a mí, Dios mío bendito. Ay, Dios mío, no hay vaina más brava que uno dejarse gobernar de la mujer. Yo sé que aquí hay muchos que están viviendo mi caso. Quédense calladitos, no digan nada. No falta la mujer que te la cuidó. Echale la mano porque te jodó. Cuídala. Ya sabe lo que te pasa. La mujer mía, mire, uno cuando se deja gobernar por la mujer no vale un peso, o sea que yo no va con peso. No es verdad. Mire, se le ha metido a esa mujer que tenía que modernizarme que ya era bueno ese corroncho. Ay, yo me, nos vamos para la ciudad porque allá está el futuro. Vendimos el rancho, vendimos la puerca, vendimos el pilón, empeñamos el garabato, y nos hemos ido a Vivía Montería. Ay, hombre. Pagamos tres meses adelantados en un apartamentico chiquitico en un segundo piso. Mire, eso parece una caja de fósforo. Uno escuchaba las peloteras de los vecinos. Los vecinos escuchaban las peloteras en la casa que eran más frecuentes. Mire, uno de noche apenas escuchaba chichuake, 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 y por todas partes. Y aguantando hambre, Dios mío bendito. Aguantando más hambre que un civil y encasecín. Dios mío bendito. Mire, los vecinos decían, esa gente del segundo piso como que hizo un mercado grande porque hace rato no van a la tienda. Mire, a mí me daba pena, oye. A mí me daba pena. Mire, yo de vez en cuando cogía los platos y los sonaba en la cocina. para que creyeran que estábamos comiendo. Tipo dos de media de la tarde cogía una tapilla así y le echaba una gotica manteca y la ponía en la vela. Eso pegaba un olor. ¿Quién como los de arriba que están comiendo carne asada? Carne asada aguantando filo. Y me dice la desgracia puñetera esa de la mujer mía enseguida salga a la calle y civilícese. Y me ha lanzado a mí para Montería caminar yo con Roncho caminando. Ella me dijo párale bola lo que te voy a hacer desgraciaísimo. Párale bola porque eso son las palabras de amor que ella me dice. Desgraciaísimo. Párame bola. Para que no digas que no vas instruido. En la ciudad la gente habla mucho. Yo, ¿cómo así? Mire, ellos por ejemplo no dicen por favor sino porfa. Ellos no dicen hazme el favor sino hazme el fa. Ellos no dicen dame el número de tu celular sino dame el número de tu celu. Ya, ¿y por qué hablan mucho? Cállese la boca y vayas sin más nada. Y esa me iba a caminar por Montería cuando de pronto pasé que por un centro comercial una tienda grande y ¡uh carajo! ¡Qué vaina es grande! Cuando yo me iba metiendo a la puesta se abrió solo arroyo. ¡A ver, me haría purísima! ¡Dios mío! ¡Aquí hay brujería! Me dijo el pilante mire, mire no sea corroncho eso no es brujería eso es tecnología yo dije ¿cómo así? Es que esa puerta funciona con un sensor de calor que cuando siente el calor humano se abre sol yo dije carajo llega a venir un primo mío que tiene un grajo y le parata ¡bra! me metí yo a esa tienda mira que tienda es grande y ahí todo está ordenado arroz, arroz azúcar, azúcar café, café no como en la tienda del pueblo mío que el arroz está al lado vaigón y que el de DT está al lado del azúcar no señor eso está ordenadito yo dije bueno voy a ver cómo es que actúa la gente y cogió un tipo un carro así y ese tipo iba así echando cosas de pronto pasó por donde está una muchacha que es la que cobra una muchacha bonita y el tipo se quedó así y yo dije voy a ver cómo es la cosa yo aguitando así el tipo abrió la cartera peladita yo ¡ay Dios mío bendito! si estás contando con plata mía marrón, burro en maletaca que yo estoy más pelado que él el tipo sacó un cartoncito y no entregó y yo dije ¡ya! y el tipo me dijo ¿ya qué? yo dije ¡ya apagate! y el tipo dijo sí ¿tú de dónde eres? y yo ¡de Salitral! y el tipo sabió que sí ya pagué y sin plata él me dijo sin plata con tarjeta de crédito me miró y me dijo en Salitral también compras con tarjeta de crédito y yo dije ¡también! también la única diferencia es que no son más tecárnidos de eso sino más borros y atrás van anotando mil quinientos cinco mil seiscientos ochocientos yo dije carajo voy a ver cómo es que actúa la gente de la ciudad cuando de pronto una vez entró una mujer bonita ¡qué mujer bonita! imagínese una mujer bonita amigo bueno era más bonita que la que dijo era rato bueno Dios mío y entre esa mujer eso tenía el cuerpo así eso parecía una mata de mal cuando la mueve el vientre iba caminándose y hablaba rara parecía que tuviera una muela crecida hola nena ¿cómo estabas? y esa mujer está cogiendo una muela crecida hola nena ¿cómo estabas? me haces el favor y me das una leche deslactosada yo ve la jodía cómo hablan de bonito aquí después llegó otra hola muñeca ¿fuiste al club? me haces el favor y me das un café descafeinado y carajo cómo hablan de bonito yo dije pero yo aquí no voy a comprar porque esto aquí es caro mire salí me fui para la calle me dio hambre llegué a una esquina de una mesa frita y dije voy a practicar yo dije señora me hace el favor y me da una arepa de huevo deshuevonada se me hizo de nochecita yo dije voy a caminar cuando de pronto iba así por de noche preguntar y vi así como unos focos unas vainas que alumbraba y dije un circo y dijo amigo ese circo ¿cómo se llama? no eso no es un circo eso es una discopeta y eso ¿para qué sirve? para bailar yo me voy a echar una baila de porro ahí no me joñe y entro yo cuando yo entre porro ahí no ponen porro ahí ponen es una música es una música rara cuando yo entre estaba sonando un disco que yo dije ¿cómo que le están tocando el brazo a un disco? yo me metí yo me metí así eso estaba oscuro así se me dio se veía unas luces así y dije que iba a ser mucha maría que se va a pegar la gente esos focos ¿por qué no los arreglan? de pronto estaba una muchacha así como media borracha y me quedó mirando y me dice ¿qué? como yo soy un tipo simpático así y empezó a sonar una música de esa derecha que reggaetón y empieza esa noche a bailar y empieza ¿qué? y yo y ahí y empieza esa puñetera que perrea papi perrea perrea papi perrea perrea papi perrea pero la pela me insistía perrea papi perrea perrea papi perrea pero la pela me insistía perrea papi perrea y en ultima wow 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 se terminó el disco y una muchacha así con los ojos que parecía que tuviera torcía el hombre me dijo hola y yo dije wow me dijo ¿tienes whatsapp? tengo que que si tienes whatsapp yo enseguida me acordé de lo que dijo la mujer la gente en la ciudad habla mucho yo dije esta mujer me está preguntando que si yo tengo whatsapp la más mailleta mujer arbitraria eso que se podía esperar una mujer que deja eso yo me salí de ella enseguida llegué a la casa y me dice la mujer ¿cómo te fue yo medio civilizado ya más o menos? bueno ahí con las influencias de mi papá que es un tipo prestante no como los desgraciados de los familiares tuyos con quien me vine enredar yo mañana tienes trabajo ves allá a tal dirección y voy yo buscando en una droguería yo dije yo pero después me acordé de un paisa que dijo hay que medírselo a lo que sea hermano y yo llegué buena buena aquí hay que estar necesitando un trabajador es usted y yo si señor mismo que viste casa me dijo usted tiene experiencia y yo dije sí y yo sentí que no le estaba echando mentiras porque yo tengo experiencia en arrancayuca arrancayame y él no me pregunto en qué me dijo bueno colóquese esta bata y quédese aquí mientras yo voy a hacer un mandado vaya atendiendo y me pone a mí esa bata me miré yo en el espejo y yo carajo como me veo yo de bonito la última vez que yo me había puesto una bata era cuando vendía peto y me quedé yo mirando así cuando pensé yo que iba a ser vendedor de remedio no demora y soy médico cuando en una de esas llegó un señor con una tos y no cogía nada hay remedio porque los viejitos tosen así si la gente tiene diferentes maneras de toser por ejemplo las muchachas tosen así perdón algunos hombres tosemos así no jodas me voy a jugar y los viejitos tosen y llegó el viejito me hace el favor y me da un remedio para la caja yo para qué para la tos muégano y le esperé un momentico yo dije debe ser este porque empezaba con la T de tos el remedio debe ser T de tos y se lo entregué se fue a poquito rato llega el dueño de la droguería ay cómo te fui yo excelente ya vendí un remedio ¿a quién? yo a un viejito ¿y qué tenía? yo dije Tos ¿y cuál le vendiste? yo dije este me dijo la cagate y en todo el sentido de la palabra porque eso no es un remedio para la tos eso es un purgante hueste vamos a buscar ese viejo a yo y empezamos a buscar viejo hasta que vimos con él encontramos ese pobre viejito recortamos un taurete así respirando hondo buena buena ¿cómo ha seguido? yo le dije mire no ha tosido más y el viejito no me atrevo cuando diablo cuando diablo me iba a dar ese trabajo a mí me echaron enseguida llego donde la mujer y me levanta esa mujer a puño desgraciado me dio una puñera mira la mujer es más peligrosa que un sicario obisco no sirve para nada un amigo me dijo mire ven acá lo que pasa es que te metieron donde no era eso es para gente que tenga conocimiento en eso te tengo un trabajo fácil mira de ayudante de bus están buscando una ruta magangue para allá yo dije yo soy y me fui yo de ayudante de bus uno pase oh niño tú qué haces ahí caminando este pelado de quién es tú no has escuchado un dicho que dice que el pelado Macri encuentra el pa en la calle a ti como que nunca te han dado un cobotazo medio sobao no voy a seguir diciendo más nada porque ahí están grabando después el cuentero Reinaldo Ruiz maltrató verbalmente a un niño menor de edad tiene una demanda y tiene que pagar una indemnización de 200 millones de pesos y de dónde de dónde pues sí uno pase ayudante de bus tiene que tener swing estilo usted no puede ser aburrido porque si usted es aburrido cuando vamos a esperar otro bus que se manta se manta que se bebe un veneno mírale la carga cambio yo le ponía son ¿qué hubo? súbanse todas las mujeres la llamaban Juanchas ¿qué hubo Juanchas? una vez se subió una señora con un pelado grande que se le iba asomando el bigote ya y lo cargó yo dije el pasaje de ahí el del cliente este que yo llevo al niño cargado el niño yo dije se lo va a llevar al ejército y no se va a dar cuenta un día se subió un mu y tú ¿por qué pagas poquito? tú pones para ¿para dónde? yo te da espacio y él yo dije mira me dices ahora mismo te bajas del bus me estaba yendo espectacular uno pobre cuando empieza a cambiar que entra a su vaina económica empieza a necesitar lo que se compra lo que se necesita y en la casa estábamos necesitando urgentemente un ventilador porque no había yo tenía era uno de dos tiempos ¿qué es este? pero eso da más calor porque usted tanto mueve la mano se suda más a menos que usted tenga una mujer colaboradora que diga ya chichi duere mete papi ya mi amor pero eso ya no la hay ya no la hay ¿se consigue? yo dije bueno vamos nos fuimos para allá para un sector popular de montería yo dije ese patón me gusta pero debe ser cago ¿cuánto cuesta amigo? y me dijo veinte mil pesos y yo veinte mil eso estaban como en setenta y yo dije sí sirve el tipo ya se lo pruebo le puso la mano arriba y echó ese limón un brisón que la mujer mía se le alzó la parda que eso se le vio un moruno topiteriao eso hizo así parecía medio limón rocorroncha yo dije bueno aquí está lo llevé para la casa uno pobre cuando compra una cosa no la prende el mismo día no uno la deja reposar como eso de la media noche se levanta uno prende el foco y se queda mirándola soy propietario como a progresar esta casa con el favor de Dios el año entrante tenemos la plancha al día siguiente me levanté y prendo el ventilador y cuando prendo el ventilador empieza a decir mi mano con razón fue que el tipo le puso la mano arriba si eso brincaba más que un canguro y el sin más caló el enchufo y se apagó yo dije eso no sirve esa la mujer mía no sea fruto hay que comprarle una extensión larga yo dije oye verdad le compramos una extensión larga y se metió para el baño yo dije no sirve me dijo no sea fruto hay que cerrar la puesta el baño cerramos la puesta el baño y el siguiente ya lo prendimos y eso fue lo mejor que nosotros pudimos comprar empieza el ventilador y iba cuarto por cuarto echándole fresco a todo el mundo a mi me echaba más un día un día regreso del trabajo de ayudante de bus y encuentro a la mujer con los galles de ellos ay que pasó una desgracia murió tu madre eso es lo que tú quieres desgracia yo no cuando yo sí 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 ay que pasó ay que dejé la puerta abierta el ventilador se salió y lo mató el carro en la Coca-Cola me estaba yendo espectacular pero un día me la embarraron cuando ya yo estaba recuperando me trasladaron y me trasladaron para el Chocó y no es por lo lejos que me empezó a ir mal no señor sino que yo le digo una cosa nosotros acá los costeños somos negros pero esos chocuanos son negros igualiticos toditos y cuando yo me subía a cobrar yo me quedaba mirando así y yo digo bueno y cuál fue el que me pagó cuál fue este cuál fue y toditos con los dientes pelados los tres primeros días perdí plata de ahí en adelante no porque cuando me subía a cobrar me llevaba una tiza y los marcaba en la frente pago 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 señor el negocio ahí empecé regresé a la casa quedé sin trabajo otra vez y empiezo otra vez la desgracia la mujer no si te es pagar un día me hizo coger rabia yo dije dios mío hoy resuelvo lo que sea me dijo un amigo vámonos para Cotorra que allá hay fiesta de toros ve qué hacemos allá yo dije vamos desvendemos vanco lo que sea crispeta eso es lo que más se vende en una corraleja eso es lo que le gusta a las mujeres la mujer en la corraleja quiere que le janten de crispeta y después que le den chuzo pero en los vendedores de chuzo que están afuera nos huimos nosotros así cuando de pronto dice un tipo ¿qué quiere vender? y yo mango no porque eso le da parásito a los pelados quiero vender algo sano quiero vender agua y el tipo ah practique papi yo el agua el agua no señor póngale estilo el agua el agua el agua el agua me dieron un bate y yo empecé mire en la corraleja así como es usted se sube y empieza la vuelta por todos los parcos cuando regresa aquí ya vendí esa agua y en otra vez el bate y sigue y bien poco de plata eso sí no se ponga a ver toro porque perdió el año yo dije de todas maneras me voy a ver mis toros y voy yo el agua el agua el agua no joñe que toro es grande y ese animal y la mete no joñe le puso la bandería ese tipo y le agarró ese toro el agua el agua lo que no me advirtieron es que uno está viendo puede hacer un daño ustedes saben que el bate tiene un gancho así ¿verdad? yo me paré al lado de un tipo que tenía una camisa tan fina que a mí me daba miedo decir la marca y usted sabe y le he puesto el ganchito así en la camisa y yo le va a banderar el toro lo va a banderar lo a banderar y el banderé fue la camisa del tipo mire sacó ese tipo y tiró la mano y sacó un revuelve que cuando yo vi que iba a matar yo ya me salí corriendo y se me mandaron siete tipos atrás a cogerme ¿cómo sería que la gente creía que el toro se había subido al parco? me bajé yo corriendo y me fui así donde iban a salir los toreros y yo me salvé cuando de pronto iba a salir en Malibú que iba a atorar que era el mejor toro del torero de la tarde y salió caminando así que y le pareció un pingüino y lo joseiqué y me dice el tipo ¿por qué joseiqué a Malibú? yo dije porque no tiene porte torero ¿usted cree que lo puede desafiar yo cuando quiera? yo me salí así para allá cuando de pronto apagaron la banda y viñécoli ¿qué pasó? y se para un tipo y dice ¡atención todo mundo! un forastero reta a Malibú a torear el mejor toro de la tarde y yo dije ¿quién será ese loco? cuando de pronto me señaló ¡ese! y yo ¡ayombe! y gritó el tipo ¡ese es el cual que me rompió la camisa! tiraron una moneda a ver quién le tocaba primero le tocó a Malibú decían que Malibú era el tipo de la cintura de seda porque cuando le tiraba la manta para ahí cogía el toro Dios mío bendito y le tocó primero a él y empiezan las apuestas voy tres novillas rayando umbre a favor de Malibú voy dos hectáreas de arroz en la mojana a favor de Malibú voy un apartamento en Boca Grande a favor de Malibú y yo dije bueno y a mí no me va a apostar ninguno se paró una vieja y hizo así yo le voy al forastero pongo en sus manos mi moruno de franela mire le sale Malibú y empieza a torear ese toro verdad que tenía secreto para torear porque cuando le tiraba la manta para ahí cogía el toro de pronto se metió la mano en el porcillo y ¡chac, chac! le puso en los cachos y quedó así ¡meh! salió en todo el mundo ¡bravo! y me dice ahí está reza lo que sepa yo porque ya no es un animal ya no creen nadie ahora mismo ese toro es Satanás y empezaron a mí las rodillas ¡quicla, quicla, quicla, quicla! y yo ¡ay Dios mío bendito! ¿en qué me metí yo? ¡ay Dios mío bendito! ¡ay milagroso de la villa! yo tengo por ti milagroso que no sea yo el que tore ese toro sino tú milagroso dame tu fuerza una vez asentí una presencia divina en el cuerpo dije yo el milagroso de la villa ahí fue cuando yo cogí ánimo cogí la manta y cuando yo estoy saliendo así por la vareta escuché claritica la voz del milagroso que me dijo hasta aquí te acompaño yo no voy a buscar una tragueta de ese toro para allá salí así el toro a 10 metros y me quedo yo así así en las piernas ¡quicla, quicla, quicla y cuando de pronto sentí una vaina moja yo me cagué pero después me acordé que uno debe en dedo de agua el rosa aquí de esto dedo suda y me corrió de pronto suda y voy a comprobar no me cagué mire a 10 metros yo no vi toro yo en el toro en el morro vi una bóveda en los dos cachos vi los dos cosos esos que ponen en el velorio y en los ojos del toro vi dos pelas prendí que estaban velando el cadáver mismo y yo hice así ¡eh! y se me vino ese animal ¡ah! y yo no sé cómo le saqué un tapazo ¡ruas! ahí fue cuando yo cogí ánimo porque la gente gritó ¡bravo! y cuando ese toro se me vio una otra vez hago yo otra vez ¡eh! pisé una concha de banano y ¡ruas! di media vuelta y caí en caramón en el lomo el toro en una de esas la gente gritaba ¡vávo! ahora lo va a cabalgar pero en ese momento al que el redoblantero de la banda 19 de marzo como que le dio un cólico de burro mojino que le retorció hasta la cédula y eso ¡ay! aflojó los palitos el redoblante cuando yo veo venir esos palitos los agarro y los veo y me acuerdo cuando yo quería ser redoblantero y yo dije ¡wepa! y miré que eran de Guayacán y voy cogiendo al toro en la cabeza con los palitos y empiezo a tocar redoblante ¡brrr! tanque 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 ¡brrr! tanque 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 y en los cachos ¡quiqui! 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 y mi gala miro ¡toque! ¡toque! ¡estás contratado! y yo ¡brrr! ustedes no me lo van a creer pero toqué tres tandas cuando terminé eso dije yo ¡ay Dios mío bendito! se venía el poco gente ¡ay! y hoy viene la plata y la fama y las mujeres pero el que venía alante era el tipo ¡ese güey que me rompió la camisa! me tocó ir a la casa mondadito y la mujer es que estaba en toro ¿verdad? pero trabajando y la plata estabas era bebiendo ron desgraciado puñetero tienes que ser sobrino de tu tío Pedro y ahí sí que me ofendió grande compararme a mí con el desgraciado de mi tío un carpintero tramposo como todos los carpinteros si aquí hay algún carpintero que levante la mano y se retire enseguida porque me han quedado mal tipo son tramposos es el único carpintero que no era tramposo era San José tramposo también le quedó mal a siete puestas a una gente en Magdala sí señor entonces vino y dice ay que el tío tramposo era tramposo señor mire ese tipo era tramposísimo ese tipo venía usted le entrega a la madre a un carpintero a hacer trabajo de otro y entonces quedaste usted volando sí señor y borrachín borrachín mire ese tipo pasaba bebiendo y la mujer le decía tú no te cansas bebiendo y él dijo no porque yo sentado una vez se pegó una borrachera en una cantina así tenía así las cervezas entonces el cantinero de Magdala salió corriendo y buscó siete cervezas más diez cervezas vacía la botella y se las puso para cobrarle más y él ha ido lo que el cantinero no se dio cuenta fue que las botellas por dentro tenían telaraña porque las cogió de una canasta vieja y cuando el tipo se despertó y dijo no me joñe yo cuántos meses tengo está bebiendo aquí él guardaba la plata entró a la rula para que la mujer no se la sacara entonces fue a sacar la plata para pagar y cuando el tipo dijo no 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 yo le puse diez de más y se fue mire ya nadie gustaba verle en el pueblo apenas las que le buscaron para hacer un trabajo de la señora que tenía una madera bonita ahí mandó a hacer una cama cuando le entregó la madera se rió el puñetero solitico que es el clóset de Alberto el sábado se la entregó y el otro sábado llegó el otro sábado en quince días llegó ay entonces te voy a demandar entonces dijo no mañana si se la hago y salí a buscar madera y se había agotado la madera y sabe que hizo le hizo la cama de matarratón verde dicen que cuando metía la madera en la sierra eso es que botaba agua por acá lo que si era buen pintor porque la pintó que eso quedó parecía madera sequecita dios mi bendito y usted la vieja yo creía que me iba a quedar mal la señora se fue en ese tiempo casi no se usaba piso hizo los pachas armó la cama y se guardó un pésame así en haga de oro a los tres días cuando regresó la cama estaba retoñada ahí perdieron todo prestigio no lo buscó más nadie lo único que lo buscaron por necesidad fue en un pueblo vecino donde celebraban la fiesta de San Necodemo ellos mandaban a prestar santo a otro pueblo más arriba pero ese año no señor ya está bueno esa gente porque no ha mandado ser su santo y la gente ay verdad vamos a mandar ser santo buscaron un tronco fino con un poco de rama y a quien se lo endonaron a Pedro el tío mío apenas llegó le dio el 50% y empezó a charalar charalar faltaban tres días para la fiesta y no había terminado el santo faltaban dos días para la fiesta y no había terminado mañana lo termino cuando faltaba un día para la fiesta que era la procesión dijo no joño estoy encantado ya a mí no me da tiempo de hacerse santo se quedó mirando la foto de San Nicodemo así y es que está trabajoso en una vez a Fio llega un hijo que él tenía que se llamaba el chiflajopo bueno ese era su nombre buscar porque realmente él se llamaba era Silvano pero en la costa le cambian los nombres a la gente así que a él le decían el chiflajopo pero por cariño le decían el chifla y era un tipo bien parecido pelo mono así era el pelo laquil y él se quedó mirando a San Nicodemo y dijo oh chifla no me vas a creer una cosa ay que fue tú eres igualitico a San Nicodemo ay usted que me quiere decir con eso ay chifla yo estoy metido en un lío chifla por qué no te disfrazamos de San Nicodemo te llevamos a la procesión te sacan te guardan en la iglesia yo termino esta noche voy temprano te cambio y te vienes conmigo y nos pegamos unas en perrón y aquí está la plata allá está pues lo encueró encuerrecito y le puso el patolón de San Nicodemo mira que dio igualitico el día siguiente cuando lo fueron a buscar todo el mundo no oye parece de verdad verdad se lo llevaron para la procesión lo que el chifla no sabía era que la procesión era a las 2 de la tarde un solazo tan fuerte tan fuerte que una gallina puso un huevo grito y sale la banda pam para pam y el chifla eso le corría el sudor por aquí los que iban cargando a San Nicodemo que era el chifla iban bebiendo ron se metían por donde fueron una vez vieron una rama y la gente para adelante y el chifla y los tipos para adelante y el chifla que nos irán a pactar los huevos putas y el chifla para adelante y la gente para adelante hasta que el chifla vino y le sacó el cuerpo de la rama lo llevaron a la iglesia todo el mundo viva San Nicodemo y dice una vieja mire y es milagroso está sudando suda más que el santo de San José de Uré y lo llevan a la iglesia y hay poca gente ay San Nicodemo y dice una vieja el sudor de San Nicodemo debe ser milagroso y empieza ese poco de vieja con acodón a sobar San Nicodemo y a ponerse en la parte afectada para el dolor de oído para la taquicatia dijo otra para el dolor de muela y un viejito salió la gente vieja entró la gente las pelas nuevas miren en pueblo que se respete el día de la fiesta las mujeres se ponen bonitas y empieza entre ese poco pelar y el chifla estaba así apenas y empiezan ese poco pelar ay San Nicodemo está bonito ay San Nicodemo y el chifla que y las pelas ay San Nicodemo ay San Nicodemo hasta que el chifla no aguantó más y ¡prá! capa y cisco sale una vieja de pronto ¡carajo! hay que ver que ese carpintero de salitral sí es puerco tanto que se le dijo que mochara toda la rama mire y le dejó una ramita y eso se ve arbitrario y mañana van a devolver santo temprano y se ve que le mochen la rama y la traigan y otro tipo yo no creo que haya necesidad de hacer ese viaje dispendioso yo tengo una rula ahí asvilaísta es más la voy a buscar que ahora mismo le mocho la rama al santo cuando el chifle escuchó que le iban a mochar la ramita dijo ¡ojo! esto no es conmigo pegó un brinco y salió corriendo y gritaban las peladas ¡no te vayas San Nicodemo que con ramita es que te queremos! ahí perdieron todo prestigio ya nadie engustaba de ellos lo peor que habían hecho nadie engustaba ni de mi tío Pedro ni del chifle claro una sola mujer era la que gustaba del chifle era Rosa Rosa era una muchacha que en el pueblo le decían Rosa la rechazada porque como ella vivía por allá en un monte donde unos tíos cuando la trajeron a recibir la primera comunión ya estaba grande y con las teticas así grande así y le han puesto ese vestido ella estaba acostumbrada a desayunar con un plato de arroz huevo frito berenjena un pedazo ñame un pedazo yuca un pedazo de plátano y un pocillo de café con leche y el día de la primera comunión era a diez de la mañana y estaba sin nada que en ayunas que no va yo para qué estoy recibiendo esta parte va no tengo hambre y le hacían la tripa y y Rosa así cuando el Rosa iba aburría y ese poco pelaites iban así el padre estaba arriba esperándolas así cuando de pronto pasó el poco pelaites y atrás iba a Rosa así grandote dice un borracho esa pena se dio a la primera comunión búquenle un macho y cásenla enseguida y dijo Rosa y Danaja a cazar la desgraciada de la madre tuya y dice el padre esa no rechazada por eso la pusieron Rosa la rechazada estaba enamorada del chifle pero la madre no era gustosa porque le decía oh Rosa tú que le ves al chifla Rosa tú no ves que el chifle es tramposo lo mismo que el padre tú que le ves al chifla Rosa ve lo que estás haciendo Rosa además el chifla no es más nazi no es el chifla opo Rosa mira mañana dicen que viene un tipo para el pueblo era un dentista que iba a venir para el pueblo pero no como de esos ahora profesionales no que antes era sacar la muela ahora usted lleva al niño al dentista tiene mala mordida es que tiene negocio con el autodoncista seguida lo mandan hay que ponerle frenillo y ahí va la vaina para adelante en ese tiempo no era ¿cuál es la muela? ¡ah! ¡ay esa muera! bueno entonces esta ¡ah! ellos sacaban a propósito la que no era porque con esos dientes iban haciendo otra chapa el siguiente día venía aquí un hombre que era dentista porque en la noche del pueblo en cualquier noche del pueblo así más o menos una de la madrugada se escuchaba estaba el pueblo silencio así se oían los pajaritos de pronto de pronto seguía en cualquiera casa y en el otro cuarto coge un buchito de agua y sal coge un buchito de asal al patio y más que ateo una hojita de asal del aire y échate café mañana cuando venga el sacamuel ese eres el primero que vas para el banquillo en las tiendas todas las peladas decían ay mañana es que viene el dentista el que lo vea primero se lo cuadra decía Rosa yo no estoy interesada así como tiene que usted el chifla y todas las peladas ay debe ser un hombre alto bonito ay debe ser así el día siguiente a las dos de la tarde apareció el dentista un negro mameyú de chocó pero negro traía una cruz en la frente no se sabe por qué tenía las manos parecía un gajo el papo chemello el bigote le parecía el ramalote atropelló a candela el labio de arriba le parecía el botillo de una basenilla cuando las mujeres lo vieron dijeron yo no cogetelo tú no juzgo cogetelo tú cogetelo tú cogetelo tú se llamaba candelario se instaló al lado de la tienda del pueblo decía la gente que comía bien porque compraba carne compraba cerdo compraba arroz y empezó la mamá de Rosa oh Rosa yo analizando la situación que nosotros estamos viviendo que estamos aguantando hambre tú por qué no te cuadras con candelario oh mamá usted también quiere fregarme ay mija pero que se ve que un tipo que maneja plata mija miren un día Rosa iba caminando así por el pueblo y se ponía el bonchi y una peineta negra cuando candelario la vio dijo uña que mujer bonita y empezó a enamorarla miren empezó a cantarle canciones empezó a le fue donde mi abuelo y le escribió un poema una décima un día se la encontró en el postillo y se la iba a leer y dijo no se la leo otro día miren y se empezó a enamorar Rosa de candelario y candelario de Rosa y fueron novios pero la vaina es una vaina fregada el chifla nunca le paró bola a Rosa y apenas supo que estaba con candelario empezó a neciarla no señor no y se casó candelario con Rosa y cabe que Rosa después que estaba casada la vieja se puso gota y cuando Rosa iba a riar el agua al arroyo que candelario salía a sacar muela llegaba el chifla no oña Rosa tú también eres la mujer pues cambiaste este cuerpo piscinero por el negro ese me hace el favor y me respeta que yo soy una mujer casada pero dicen que una gota de agua diaria en una piedra hace un orificio y de tanta necedad un día le dijo Rosa chifla chifla ven esta noche a la casa que te voy y deja la puerta abierta ay hombre el negro candelario que era un hombre bueno él decía me voy el lunes y venía el domingo y era preciso y en todas las noches se le metía el chifla ese pobre chifla el negro candelario por allá saca muela saca muela saca muela y el chifla mete 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 un día que él dijo que venía un viernes se metió un miércoles y Rosa miércoles mire empezó todo el niet y esta noche cuando venga el chifla ¿qué hago? no podía mandarle un papelito porque lo llevaba leía no podía mandar una razón porque el que mandaba la razón se enteraba que se la estaba haciendo y en ese si fuera ahora fuera diferente porque las mujeres bandidas mandaban un pin no vengas vino mi marido y ponía una carita triste en ese tiempo no le sirvió la cena y se hicieron las 8 de la noche y dijo Dios mío ¿qué hago? a las 12 viene el chifla el candelario se acostó ella se fue a acostar con esa incertidumbre dijo ¿qué hago? si cierro la puerta toca la puerta sale candelario y lo mata si dejo la puerta medio abierta se mete el chifla es capaz de comerme a mí comence candelario estaba a punto así cuando de pronto se le ocurrió una idea medio cerró la puerta le colocó una botella de vino y arriba le puso una caja de fósforo y se fue a acostar cuando el chifla llegó a medianoche dijo esta noche hay cena romántica y estuvo a punto de entrar cuando dijo vacio esto significa lo miró lo analizó hasta que descifró el mensaje el mensaje quería decir vino candelario pero dicen que entre cielo y tierra no hay secreto y un día el negro candelario se enteró que Rosa se la hacía y se dejaron hay hombres ese negro andaba triste y el chifla se fue se sacó a Rosa y se la llevó a vivir y Rosa se puso maluca fea eso estaba más que iba a parecer una puerca flaca con siete lechones todo el mundo se quedaba mirando ahí Rosa ya no es la misma ya no te luce la peineta la flor de bonche se te cayó no tiene el mismo brillo tu pelo ay dime Rosa que te pasó la luz radiante de tu mirada vino un malvado y te la apagó como se burlan de la hija ajena maldito chifla que te engañó ya no tienes la mirada Rosa que a candelario enamoró dicen que anda triste el pobre negro que quiere irse para el chocó y efectivamente el negro se quería ir para el chocó pero en el fondo estaba enamorado de Rosa y un día que se la encontró así en el cruce de camino donde una vez se encontraron ellos que se enamoraron y ella le dijo ay candelario perdóname ay candelario sé que eres un tipo negro y maluco pero tienes un alma blanca candelario y el chifla es un tipo blanco pero tiene un alma negra y se le tiró perdóname y dijo candelario te perdón pero con una condición nos vamos a vivir aquí se fueron a vivir otro pueblo más arriba y dejó el oficio de sacado de muelo se metió a por borinero mira ya estaban viviendo felices un día le iba a leer el poema que le había escrito mi abuelo y dijo no el día que me diga que está embarazada se lo leo una mañanita como todos los días se levantaron a hacer la pólvora y a Rosa le dijo oh candelario a mí se me ocurrió una idea espectacular a mí me parece que si nosotros molemos la pólvora rinde más y él dijo vamos a molerla pues armaron el molino le puso la cócora llenó el molino de pólvora ella se sentó en un lado y en marco de candelario cogió el molino así eso apenas hizo fue dicen que esa explosión hizo un corazón se consumió y todo el mundo corran que se quemó rosa se quemó rosa porque el negro candelario ya estaba quemado ahí acudió todo el mundo en el pueblo a ver mire ahí no encontraron nada no había tanque del agua no estaban los calderos no había molino todo se había consumido no encontraron ni los cuerpos de los dos de las dos personas no se sabe como carajo apenas encontró un papelito dicen que era el poema que cargaba en negro y una persona cogió y lo leyó y decía si el jugo de mil colores lo toman las mariposas y por qué no puedo rosa besar tus labios de amores hay rosa de mis amores quíramen un que hace un poquito que estoy como un pichoncito que ha dejado la paloma y al nido siempre se asoma en busca de un cariñito por eso era que mi abuelo decía las palabras de amor perduran por siempre y ahí ese papelito lo tengo en la casa en Salitral enmarcado así el que quiera puede irlo a ver porque ya yo no vivo en Salitral pero mi mamá lo tiene y cobre tres mil pesos para que lo vaya a ver miren y yo puedo pasar aquí toda la noche contando cuentos pero me acordé de la mujer mi hija ella me dijo si vas para San Pelayo pero con una condición y escupió en el suelo que cuando antes de que se seque la saliva tienes que estar aquí y esa saliva debe estar ya sequecita oye o sea que esa puñera que yo me voy a llevar grande claro ustedes se ríen porque no son ustedes un día un amigo me dijo allá en Montería o amigo yo me he dado cuenta que ahí en el barrio donde usted vive la mujer suya le pega y yo me pega duro me dijo te tengo la solución y yo dije para que no me pegue no para que no te dé pena como así nos fuimos y bebimos una cerveza me dijo mira la solución es que cuando tu mujer te esté pegando tú gritas duro para que la gente crea que tú le estás pegando a ella yo dije porque no se me había ocurrido antes me le gorríe 20 veces y cuando yo venía así todo el mundo llamen a la funeraria que hoy lo mata la mujer esa pero el responsable es el desgraciado este que lo invitó a beber efectivamente cuando yo subí al segundo piso me estaba abrí la puerta y me estaba esperando la mujer con el sartén y digo yo para que respete y ella dijo y este que vino en marihuana hoy fue fue cuando esa mujer con yo rabia y me reventó el florero en la espalda pirilín y digo yo porque aquí el que mando soy yo y la gente le está pegando él le está pegando y esa mujer coge rabia y me tira contra el espejo pirilín y digo yo y voy a pegarlo y dice una viejita no llamen a la policía que la joda que la joda porque un hombre se respeta que la joda ahí fue ahí fue donde esa mujer cogió rabia y me cogió por la camisa y me tiró por la ventana en el segundo piso pirilín y digo yo y ahora me voy ahora que vine aquí con el profesor Andrade me quedó mirando y me dijo me enteré de una cosa y yo ¿qué es profe? me dijo que la mujer tuya te pegue y yo sí señor y te pega duro y yo durísimo y me dijo no te da pena y yo sí me da pena profe y me dijo y la baja y yo y me dijo ¿por qué? y me pegaba a mi mamá que apenas me daba la peta muchas gracias